Descubre Bejer, donde el pasado se hace presente en cada rincón de este hermoso pueblo blanco lleno de historia, donde podrás vivir sensaciones inolvidables y disfrutar de la naturaleza en un entorno ideal para la práctica de deportes, de playas vírgenes. Saborea nuestra gastronomía más tradicional y vanguardista y convertirás tu visita en una experiencia inolvidable. Descubre un destino tan diferente como tú, tan especial como tú. Déjate llevar. Bienvenidos a Bejer. Bejer te cobija. Bejer te cobija. Bejer te cobija. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.